Mucho gusto estudiantes, mi nombre es Daniel Ruiz, docente de la asignatura Realidad Nacional Ambiental. El tema de hoy que vamos a tratar es el petróleo en la economía ecuatoriana. Vamos a hacer un resumen histórico de la producción petrolera. El primer pozo petrolero fue perforado en la región costa en el año de 1911. Posteriormente la empresa inglesa Anglo lleva al país en 1922 para realizar la producción a más grande escala. Más tarde en 1925 se realizó la primera producción petrolera alcanzando los 1226 barriles diarios. En el año 1928 se registraron las primeras importaciones de petróleo. Alrededor de 42 millones de barriles de crudo fueron exportados en los años de 1928 a 1957. Sin embargo, la producción del petróleo en Santa Elena decayó entre los años 1960 y 1971. Motivo por el cual la producción se mantuvo para el autoconsumo, o sea, consumo interno del país. En 1967 se perforó el primer pozo comercial en la Amazonía ecuatoriana en la provincia de Sucumbíos en el cantón del lago agrio y se extraían aproximadamente 2.618 barriles diarios de petróleo. En el año 1970 se inició la construcción del sistema de oleoducto transe ecuatoriano. Vamos a ver en el ámbito legal se pide la ley de hidrocarburos el 27 de septiembre de 1961 en el gobierno de Velasco y Barro. En el año 1972 se creó la Corporación Estatal Petrolero Ecuatoriana, CEPI, e inicia el denominado boom petrolero en el Ecuador. El Estado ecuatoriano realizó la primera exportación de petróleo de 308.283 barriles a un precio de 2.34. En el año de 1973 Ecuador ingresó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo o PEN. En esta etapa el peso del petróleo del PIB era entre 1 y el 3%. Para 1972 el precio del barril de petróleo ya había subido en 13.70 y se exportaban 739.3 millones. En la década de los 80 el precio del petróleo inició con un precio de 35,17 dólares por barril. Tuvo una caída en 1982 llegando a 32,5 cada barril, bajando notablemente hasta 12.68 cada barril. En el año de 1989 se crea Petroecuador en reemplazo de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. En el año de 1999 la compañía Texaco Chevron se van del país, dejando grandes daños ambientales y sociales irreversibles y problemas legales, que ocasionaron pérdidas para el país y se resolvieron en tribunales en el año de 2016. El precio del petróleo depende también de su calidad. Existen algunos tipos de petróleo. Según su proceso de extracción, como son los WTI, el Ecuador tiene dos tipos, Crudo Oriente y Napo. Vemos en la figura 4.1 el primer campo de Texaco que fue en el año 1966. Tipos de petróleo. El West Texas o el WTI, este petróleo contiene el promedio de características del petróleo extraído de campos occidentales de los Estados Unidos. El petróleo de alta calidad, los grados API. El West Texas, según alrededor de 39.6 con una gravedad específica de 0,827. El Ecuador exporta petróleo WTI. El crudo oriente se le denomina el crudo semi pesado, el cual tiene 27 grados API. Pero es de menor calidad que el WTI. El crudo napo se lo denomina el crudo pesado de entre 18 y 21 grados API. El petróleo desde el año 2000 hasta la actualidad. El petróleo desde el año 2000 hasta la actualidad tiene una tendencia diaria que se ha ido creciendo. Y a partir del 2004, aunque ha disminuido en algunos años, se ha mantenido relativamente constante. Como vemos en el gráfico 4.1, producción de petróleo en miles de barriles promedio por día. Por otro lado, para el año 2000 el precio del petróleo inició con un precio de 24,87. Por lo cual entre el 2007 y el 2013 el Ecuador recibió alrededor de 77,530 millones por exportaciones petroleras. Con precios máximos mensuales de hasta 117 dólares. En el año 2013 y mínimos menores a 30 dólares. Pero en los años siguientes los precios se desplomaron. Sin embargo, en el año 2014, luego de varias caídas del precio y debido a las prácticas extractivas y fracturación hidráulica. Técnicas que incrementa la contaminación. En Estados Unidos, la organización de países exportadores de petróleo PEN tomó la decisión de no reducir la producción de petróleo. Lo cual precipitó aún más la caída de los precios del petróleo. Veamos un gráfico en el 4.2, la tendencia del barril de petróleo. Como va subiendo y luego cae y luego va subiendo y va de una forma decadente en el año 2016. En el Ecuador se han dado explotaciones de petróleo en diferentes puntos de la costa y de la Amazonía ecuatoriana. Las principales provincias en donde se extrae petróleo son las provincias de Sucumbío, provincia de Pastaza, Morona-Santiago, Guayas y la provincia de Napa. Tenemos ahí en nuestra diapositiva el mapa petrolero donde están ubicados los consorcios. Refinerías En el Ecuador para el 2016 existen cuatro refinerías de acuerdo al Ministerio de Hidrocarburos. La refinería La Libertad es la primera refinería del Ecuador construida en Santelén. Refinería Estatal Esmeralda construida en 1975 y 1977 es una de las refinerías de mayor producción. El complejo industrial Chuchufindi, en el cual están incluidas la refinería Amazonas y la planta de gas Chuchufín, catalogada como para el año 2016, se procesaron 54.96 millones de barriles. La refinería Esmeralda es la que tiene mayor volumen de producción. En promedio de cada trimestre se procesan 13 millones de barriles. Vemos en el gráfico 4.1, la fuente Petroecuador 2017, la refinación de petróleo que se da. También vemos en el cuadro 4.2, las exportaciones totales de petróleo en el año 2016, en el primer trimestre, segundo, tercero y cuarto trimestre. Esta fuente es de Petroecuador del año 2017. También nos damos cuenta de los daños ambientales y fuentes de contaminación relacionadas al petróleo. Vemos en el gráfico 2.5, la evolución petrolera, valor unitario en dólares, barriles y barriles de 1972 al 2016, como van ascendiendo y descendiendo poco a poco. Principales socios comerciales. Los principales destinos de exportación del crudo y derivados del petróleo son Estados Unidos, Chile, Perú, Japón, Panamá, España, Guatemala y las principales importaciones petroleras proceden desde Estados Unidos, Panamá, Perú, India, Colombia, Argentina, Alemania, Corea del Sur. Información que nos brinda el Banco Central. Vemos en un gráfico los países que se portan. Política de protección ambiental. El Estado proporciona políticas que garanticen un ambiente sano y sustentable, como es conservar el patrimonio natural, diversificar la matriz energética nacional, poniendo una mayor participación de energías renovables, prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental, incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, económicos y culturales, dentro de la gestión pública, manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado, entre otras. Estas políticas contribuyen al cumplimiento de la norma técnica del reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas, en la que se incluyen programas y presupuestos ambientales, permisos y certificados para la explotación de los bloques, plantas de tratamiento para los desechos de protección de ruido por las maquinarias y otros reglamentos de protección ambiental. Muchas gracias estudiantes.